Hola gente de Youtube, hoy les traigo un top sobre los niveles más perturbadores de Geometry Dash. Primero que todo quiero decir que este vídeo no es apto para sensibles, ya que este vídeo contiene mucho gore. Sin más nada que decir empecemos. En el primer puesto tenemos a Hungry, este nivel es antiguo y ya mucha gente lo conoce, el creador del nivel se los estaré dejando en pantalla, a continuación voy a mostrar un gameplay del nivel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno gente. Espero que les haya gustado. Si quieren más vídeos del estilo háganmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.